Buenos días chavales, oh my god, todavía tengo sueño, voy a ponerles a un café, vamos para acá a ver si era bien, que ya se voy a trabajar, anoche me fui a dormir ya tarde y eran como las 12 horas cuando me fui a dormir, me fui a acostar, mi cara todo de dormido. Sí, me duele, me duele, me duele, ya porque Serafín no está acostumbrada a dormirse tan tarde, les digo cuando, entre semana, por eso, pero este, ahorita lo voy a preparar así, desayuno y este, quedó bonito el baño, me gustó como quedó, quedó bien bonito el color, pero todo Serafín que este, me gustó bastante porque hace como que se mire limpio el baño, se mira, ese en sí, ese color que le pusimos, era un color que desde el principio cuando nos movemos aquí a la casa, era el color que yo quería para el baño, más o menos así ese color, clarito, pero pues ya ves cuando vas a comprar, bueno, cuando vas a comprar pintura, por lo menos aquí, no sé, en otras partes, pues vas a ir comprando, pero les dices así como que más o menos el color sin, y luego se mira diferente, y luego le dicen, no, pero lo quiero más clarito y así, y todo se termina, no se termina viendo como tú quieres, y pues ya lo, ya lo pediste, así que ni modo, y nosotros pedimos así, ese, y no me gustó a mí tanto, el verde que teníamos en la pared del lado, del cuarto, igual el de la casa, era, yo quería más clarito, en sí mi color que yo quería era un color como, así como el que tenemos ahorita aquí en la casa, pero un poquito más clarito, están leyendo los comentarios, y Beatriz Farías me dijo que mandó un paquete, y que dice que se ha tenido chances de checar el P.O. Box, que dice que lo mandó la semana pasada y que tenía que llegar aquí el jueves pasado o el viernes, y dice que perdió el recibo, pero voy a checar hoy otra vez, porque normalmente a veces como que tarda un poquito, pero muchas gracias Beatriz, te lo agradezco bastante, 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 y gracias a todas aquellas que han estado mandando cositas para la bebé, al P.O. Box, muchas, muchas gracias, y a hoy voy a ir a checar, voy a checar a hoy, porque varios de ustedes me han estado diciendo que han estado mandando cositas, y pues no quiero que se vayan a, no nos vayan a regresar así, así que he estado yendo constantemente, pero muchísimas gracias, yo te aviso y te dejo saber por los vlogs si ya llevo el paquete o no, pero de antemano te agradezco muchísimo, también Marol Brie me dijo, Marol, Moral Brie, siempre digo Marol Brie, yo no sé por qué, y la otra se está aventando el vlog, digo así no se dice, Marol Brie, dice que si puedo hacer, aparte del video de la pañalera del hospital, si podría grabar un video diciendo que que use y que no, claro que sí, claro que sí, estoy, estoy este, para, ¿cómo se llama? Estoy, que quiero hacer eso, pero nada más quiero que pase esto de la fiesta, y ya después voy a ir a comprar lo que ya me falta, porque ya quiero acabar con todo, le digo así, quiero terminar de comprar todo lo que me falta, porque hasta ayer él me dijo, sabes qué, tenemos que ver qué es lo que falta para la bebé, le dije ayer que hice una lista de lo que ya tengo, la ropita y así, y de qué, de qué edad a qué edad, y cuánto tengo, cuántas, cuántas cositas de cierta edad tengo para ella, pero todos modos, muchas gracias, yo te, yo les voy a subir ese video prontito, créanme que prontito les prometo ese video, también James Sweetie me dijo que va a tener una bebé, una princesa también, dice que le hicieron su ultrasonido, dice que ayer le hicieron el ultrasonido, así que felicidades chavalona, bueno, yo en lo personal, como lo dije desde el principio de mi embarazo, fuese o fuese, fuese niño o fuese niña, para mí mi amor hacia mi bebé hubiera sido, es el mismo, así que, eh, te felicito bastante, es una, es algo bien, bien bonito, eh, saber que es una niña, porque pues, uno de mujer, o sea, qué cosas no hay, o sea, hay de todo para las niñas, y es tan difícil, así que lo único que te puedo decir es de que, relájate, no compres tantas cosas, porque no las necesitas, todas esas cosas, rositas que venden, no las necesitas, y pues sí, todos modos, felicidades chavalona, me da muchísimo gusto por ti, y qué bueno que tu embarazo haya prosperado y que vaya muy bien, espero que las náuseas y los vómitos y todas esas cositas que no son tan bonitas, en el embarazo se hayan retirado ya por fin, y pues todos modos, felicidades, y también felicidades a todas las mamis que se acaban de enterar que están embarazadas, como que este año, en serio, algo hubo, como que, algo, que hay muchísimas personas embarazadas, ya acabé de grabar, y ahora nada más es cosa de guardar las cosas, y ahorita este, voy a checar el correo como les dije, y, sí, ahorita que venga voy a ponerme a hacer la comida, ya son las 3, todavía me da tiempo, y voy a hacer, ay, que anda saliendo, y voy a hacer agua de limón, porque Seraphine me dijo que quería, pues más que nada, porque ya como que, ya se acostumbró a que la estoy haciendo por agua, por agua, este, de sabor y fresca, y pues, que no, yo prefiero mejor que tomemos eso, o que tome el eso, a estar tomando otras cosas más, aparte, pues como les digo, es más como que más rico, más rico, y estar probando como que diferentes aguas todos los días, y, este, esta semana tengo varias cosas que hacer, por eso decidí grabar el día de hoy, más que nada para empezar a hacer las compras de lo que vamos a necesitar para la comida que vamos a hacer con mi mamá, y, pues, sí, así que, déjenme, me apuro, y, ahorita, este, yo con los monstruos y ahorita voy a ir allá al P.O. Box, y, ahorita, regreso y les enseño el baño también, porque se me estaba olvidando. A ver, ustedes me estaban diciendo acerca de las fotos, y no sé si había contestado esto, no me acuerdo, ya está la memoria, a veces no sé ni a dónde la dejé, pero, este, me preguntaron, o me estaban platicando, a ver, ustedes, acerca de las fotos ahora de la boda, ya salieron bien bonitas, y, sí, a mí me fascinaron, por eso es que me encanta tanto esa cámara, porque salen muy bonitas, muy, muy bonitas, y, este, y fue la que uso para grabar, es la que yo, es la, que es Sony, es una Sony, sí, es una Sony, y quedó preciosa, pre, quedaron preciosas las fotos, y unas de ellas sí las voy a imprimir, y las voy a hacer en grande para tenerlas y ponerlas ahí en el, definitivamente aquí en el pasillo. Voy a checar el P.O. Box, y no ha llegado nada, así que voy a seguir checando. Y, este, saben, esto tan bonito, tan bonito de que varios de ustedes me están mandando fotitos de, de las, de además, que les enseñé a hacer en el video de tejer. Me siento tan contenta porque, ¿me han entendido? Sí me entendieron, ¿cómo les expliqué? Y yo al principio dije, no me van a entender, no van a entender nada de lo que les estoy enseñando, cómo les estoy enseñando, y así. Y, especialmente lo que es la flor, porque la flor está como que un poquito complicada de entender, pero es cosa nada más como que de poner mucha atención. Y, este, y al parecer, varios de ustedes sí me entendieron, así que eso me pone muy feliz. Gracias por mandarme las fotitos y mostrarme, me siento muy contenta, eso me hace muy, muy feliz al ver esas, esas fotos, y que ustedes se tomen el tiempo de, de hacer o recrear los proyectos que les es, o sí que les he enseñado, o las comidas, al igual que cualquier otro video, me da, me da muchísima alegría, de verdad. Y, este, y pues sí, como les estaba diciendo ahorita a una de ustedes, que eso me motiva más a mí a querer hacer más videos de, de manualidades o de tejer, porque es súper bonito y a mí me encanta, y mejor, y qué mejor que todas las cositas así, como les decía yo antes, no tenía quien hacerle ni nada, pero ahora, pues ya tengo a quien tejerle. Así que, bueno, espero en el futuro, ya en uno, en uno de sus días, y así ponerme a enseñarles a tejer, este, un, la sabanita que le tejí a Lexini, para que ustedes puedan tejerla también, porque está muy fácil de hacer, muy rápido, bueno, no rápido, porque obviamente, dependiendo que tan grande lo quieras, no tan larga, pero es súper, súper fácil las puntadas, y todo, cualquier persona que venga empezando en esto del mundo de tejer, lo puede hacer. Se va a acabar, ah, na, la nana, el viernes, es el final, oh my God, qué triste, pero ni modo. No sé desde cuándo estoy viendo esa novela, pero ya ven cuando, a mí me pasa, cuando estoy viendo una novela por mucho tiempo, y me gusta, pues, me encariño con la gente, con la novela, y luego siento como que, sale otra novela, y como que no me va a gustar, porque ahorita va a salir creo una, donde va a salir creo la Itati, 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 O sea, me está, Itati, Itati, no sé cómo se llama, Cardo, Cordoral, Cardo, ¿cómo? ¿Cómo se apellida, Nani, esa mujer? Cantoral, se escucha raro su nombre, bueno, va a salir ella, y este, pero, vamos a ver qué, qué tal, porque yo casi peli, novelas así, es rara la vez que yo me, me, me gusten, últimamente ya porque no sacan novelas ya buenas, como antes, sí, así que, pues sí, ya, ya hermosa, ya cenamos ahorita, cenamos tacos de chorizo, y este, y no puedo grabar porque ya tenía hambre, y así quedo ahorita guardándole un poquito de cerdo, que igual quedó ahí, pues ya, se me tocó un mango, desde ayer quiero un mango, y no comí porque ya era tarde, terminamos de estar de ayer, les digo, y esta será fin, y está retocando donde le faltó, ahí al baño, este chavalón ese que me corto mi dedo, uy, miren, uy, está temblándome mi dedo, ya tenía mucho que no me cortaba, ahorita estaba cortando el mango, y, oh, me corté, ahí está mi mango, estamos viendo unos colores con serafín de pintura, que estaban ahí afuera, en el, en el storage, y, déjame la enseñe, pero este es como azulito, ay, no se ve bien, es azulito, y este es verde, como color, no pistaches, sino que está un poquito más como que, súper clarito, y mi huerrito todavía sigue, con la pintura, déjame les enseño aquí el baño, cómo quedó, entonces ya secó esta cosa aquí, ya ya se secó, sí, porque le puse, eh, ya colgué aquí esto, porque no había colgado, y pues ya, ya se mira mejor, pero así es como se mira el baño, así es como se mira el color del baño, obviamente no puedo enseñarles mucho, porque está como que bien chiquito aquí nuestro baño, y pues se acuerdan de ese cuadro, así es como se mira acá, siento que cambió bastante la vista, déjame salgo, ay, siento que cambió bastante la vista, y hasta combina con los tapetes, cosa que me fascinó, el baño como quedó, quedó muy bonito, y este, y ya, lo bueno que ya Seraphine le dio, los retocó, el retocó a donde necesitaba darle, y pues ya, ya nada más ahorita queremos pintar, no ahorita, pero después vamos a pintar la puerta, de la entrada de la casa, y ya, ya está listo, 32 semanas de embarazo, wow, como se ha pasado el tiempo, super rápido, y Lexini anda aquí enfrente, aquí anda mi, mi bebé, y yo con mi cortada, lo bueno que me puse mi, mi corita, pero hoy hace rato me dolió bastante, creo que hasta me pegué mi huesito, me dolió, chavones, quiero mandar saludos, a la gente de Honduras, porque me dice María Gracia, que si puedo mandar saludos, a la gente de Honduras, así que saludos, para toda la gente de Honduras, porque sé que, son varias personas, que nos miran, que son de Honduras, y pues, bueno chavones, con eso nos despedimos, por hoy, ya es algo tarde, y ya, es hora de, y si viste que dijo, que baile yo punta, que le enseñe, a bailar punta, dice, yo siento que soy, muy malo, para bailarla yo, la verdad es que, nada la intenté, y no pude, soy bueno para bailar cumbia, pero la escucha, la ha escuchado Serafín, si, así que bueno chavones, con eso nos despedimos, por hoy, el día de hoy, casi no vieron a Serafín, creo ni lo vieron, no sé, si, pero bueno, por hoy nos despedimos, así que bueno, que pasen buenas noches, que ahorita me nos bendiga, yo tengo una pregunta que hacer, mande, a esta muchacha, me gustaría saber, que se acaba de entera, que va a tener una niña, y a mí me gustaría saber, que nombre le va a poner, a su niña, ya, espero que la haya, Jamesui, y pues si, así que bueno, esperamos que ya tengas el nombre, de la bebé, déjanos saber, aquí abajo, así que bueno, ahora si chavones, nos despedimos, que pasen buenas noches, que ahorita me los bendiga, y que sueñen con los angelitos, y primeramente Dios, nos vemos mañana, yo tengo otra cosa, que opinan ustedes, de que me deje mi barba, de aquí hasta el viernes, yo sé que a Juanita, no le gusta, quieres que prenda la luz, atrás baby, yo sé que a Juanita, no le gusta, pero a mí me gusta, no sé por qué, bueno, si se ve, le digo a Juanita, que me recuerda mucho a mi papá, que él se la dejaba así, pero su papá, no tenía casi vellos, a ellos casi, lo que es a Serafina, Gonzalo, no le salen casi, aquí no me sale mucho, aquí, aquí así como, para cuando hacen el candado, aquí no me sale, nomás me sale aquí, aquí, a mí no me gustan, los hombres peludos, por eso, no estoy peludo, nomás aquí, la cara, a mí no me gusta, y lo bueno, y si viste que me la arreglé, y le corté aquí abajo, aquí nomás aquí, y acá era, aquí en el cachete, sí, pero ya hicimos una, ¿cómo se llama? un trato, un trato de que para el viernes, en la noche se va a rosurar, así que, me lo voy a dejar de aquí hasta el viernes, a ver cuánto crees, es que a mí no me gusta, o les digo, a mí no, no, nunca me gusta, ay sí, me pica, no me gusta la barba, a mí no me gusta, los hombres peludos, ni del pecho, ni de los brazos, ni, no estoy peludo, mira, Serafina hace eso, fíjense, yo estoy más belluda que él, es que eres una bella, bella belludita, sí, les digo, no me gustan los hombres peludos, así que, creo que apenas, y en las axilas tiene, tengo bien poquito, y no me se va, tiene poquitas, y les digo por eso, pero pues bueno, en eso sí estoy, me siento bien afortunada, porque él nos peludó, así que déjenme saber ustedes, qué opinan, que me la deje, me veo bien, dice Juana que me veo viejo, es que hacen ver que se miren, para mí, en lo personal, hay ciertos, hombres que les queda, hay hombres que no, pero hay veces que los hacen ver, más, más grandes, más mayores, la edad que tienen, exacto, saben cómo me gustaría, que me creciera, hasta el pelo, aunque no lo crean, el de, cómo se llama, el dueño del paraíso, el colombiano, cómo se llama, cómo se llama, cómo, ay no me acuerdo, pero sí es el, el que, el que se va a casar con la hija del, del quesada, el colombiano, cómo se llama, no me acuerdo, no me acuerdo, pero me, creo que me gustaría tener el pelo más largo, así como él, y la barba, así como él, o me la voy a dejar mi barba, sabes como quién, el basquetbolista, este, ay no manches, cómo se llama, ese hombre está súper, hasta le hace, parece como, así, no me gusta, para que me diga, ay se me olvidó su nombre, bueno, el chiste es que a mí no me gusta, no me gusta que se deje la barba, a mí no me gusta, a mí me gusta que ande bien rasurado, su pelo, su, su barba, que ande bien limpio, que tenga higiene, en su persona, el que, el que yo me la deje crecer, no significa que no soy limpio, me baño todos los días, yeah, pero simplemente esto, esto, oye, a serafines salen, este, bellos, este, ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? Rubios, rubios, como rojizos, no son rubios, ella es rubia, no, ahora sí, pues hasta mañana, chavales, nos cuidan, bye, bye,